Estamos de regreso con el Mangú de la mañana, nos visita un amigo de la casa, ya ha estado aquí antes y siempre que viene nos trae conocimiento de valor, sobre todo lo que tiene que ver con dinámicas de equipo y de eso vamos a hablar hoy Magnolia. Así es y qué buen momento, qué buen día porque aquí en el Mangú estamos todos hoy, bueno todos los días, pero hoy bastante integrados, no sé si es por un tema en común que estamos celebrando en esta mañana, la alegría es compartida, pero justamente el tema es ese, la integración laboral, en el ambiente laboral y para eso está con nosotros César Cordero desde el Carnegie, bienvenido. No, aquí estamos, muchas gracias y tú dijiste algo clave para trabajar en equipo, tiene que haber algo en común, hay algo en común que se está celebrando, yo no sé qué es, pero por ahí no. ¡Le tiró! ¡Le tiró! ¡Le tiró! No, pero hoy sí, hoy vamos a hablar de lo que es esa integración en todos los sentidos, en la familia, en los deportes, en el trabajo, porque el trabajo es el segundo lugar donde pasamos más tiempo. Y al final sentimos siempre que el trabajo es como una gran familia, entonces de eso vamos a hablar, incluso traímos una dinámica, miren aquí vinimos hoy con regalitos, sorpresas, no, 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 todo bien chévere, o sea que hay que entender cómo poder sacar lo mejor de trabajar en equipo. Ok, chulísimo, la verdad es que en este tiempo donde a veces uno converge muchas horas, como tú dices, en un mismo espacio con personas diferentes que uno no las conocía, hasta el momento que llega a trabajar, es muy importante tener esas herramientas a mano para poder sobrevivir y salir airoso, no solo sobrevivir. Sobre todo, y hay un detalle, fíjate que tú dijiste que comenzamos a trabajar con personas que no conocemos, no elegimos a nuestros padres, no elegimos a nuestros hermanos, nos tocó ahí, no elegimos a los compañeros de trabajo, nos tocaron, entonces como yo convivo con esas diferencias entre tantas personalidades, ni siquiera dos gemelos son iguales, tienen personalidades propias, entonces unir criterios, poder trabajar en equipo es clave. Pero además es importante saber que no lo sabemos todo y que siempre tenemos que tener la disposición de escuchar y enriquecernos a partir de la experiencia y del conocimiento de los demás, por eso el trabajo en equipo resulta muy positivo en muchas ocasiones, de hecho da mejores resultados la mayoría de las veces. Ah, y tú dijiste trabajo en equipo, pero yo te voy a decir algo, hay un mito y una limitación en el trabajo en equipo, solamente se enseña trabajo en equipo y entre equipos. Ah, una pequeña diferencia. ¿Cuántos equipos hay en una familia? Hay. Hago esa pregunta, ¿cuántos? Uno. ¿Uno son? ¿Uno son? ¿Uno son? ¿Uno son? ¿Uno son? Mamá y papá, hermanos. No, papá y mamá son un equipo. ¿Puede que haya? Los hijos son otro equipo. En buen dominicano. Dependiendo la cantidad de hermanos, hay dos hermanos y tres hermanitos. En buen dominicano hay varios bandos, pero es un mismo equipo. Ah, la familia en sí es un equipo. El perro y el gato también. Vamos a poner el mangú de la mañana. El mangú de la mañana. Un gran equipo. Sí. Producción es un equipo. Sí. Conducción es un equipo. Sí. El equipo técnico es otro equipo. ¿Qué pasa si solamente la gente de conducción se lleva chévere y no nos llevamos bien con los demás? No, no. No, no. El equipo. Apaga el micrófono. Oye, César. Oye, de lo que dijo el coordinador. Dijo, ni Fernanda y el equipo. Y el equipo. Que siempre vuelvo equipo merenguero. Entonces, trabajar, Samir, en equipo y entre equipos. Entendiendo la dinámica y el aporte que los demás hacen. O sea, el poder escuchar, el ser receptivo, el estar abierto. Por eso es que mamá y papá se tienen que poner de acuerdo para luego hablarle a los demás miembros del equipo, que son los hijos. Los hermanos se ponen de acuerdo entre ellos para hablarle a mamá y papá. Ese otro equipo. Entonces, la comunicación es clave. Y hoy yo traje unas dinámicas que las podemos hacer para ver el valor de esto entre todos nosotros. ¿Le parece si la hacemos? ¡Vamos allá! Vamos con la primera dinámica. Vamos a coger este espacio aquí. Yo quiero voluntarios, que vengan dos o tres de allá también, por favor. Vamos, bueno. José Luis, José Luis, José Luis. Vamos. José Luis. Ustedes cuatro, se dejan ahí. El cuñado del pey. El cuñado del pey. ¡Ese es el pey! 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 No, nadie ha dicho nada. ¡Ese es el pey! ¡Ese es el pey! Ustedes cuatro, pónganse en mí. ¡Venga, venga, jóvenes! ¡Venga! ¡Nosotros los vamos a ir a saludar! ¡Pónganse ahí! ¡Párense, párense! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga acá para este lado! ¡Venga para este lado! ¡Que nadie oiga! ¡Que nadie oiga! ¡Venga acá! ¡Ales, venga! ¡Que nadie oiga! ¡Ay, con micrófono y todo qué peligro! ¡Aquí, aquí! ¡Que nadie oiga! ¡No tumban a nosotros el micrófono! ¡Oye! ¡Ay, Dios! ¡Tú ven el micrófono ahí! ¡No, porque hay mucha gente en el estudio que nadie ha dicho nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Nadie ha dicho nada. ¡Oh, Dios! Nadie sabe nada. ¿Qué estarán ellos ramando, eh? ¡Oh, Dios! ¿Qué estarán diciendo? Nosotros acá interrogando a ver qué será lo que nos van a compartir. Estamos inquietos. Vamos a ir a saludarlos. Vamos allá a saludarlos. ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡En finita! ¡Saludando! ¡Vamos! ¡Con mucho ánimo! ¡Epa! ¡Hola! Hola, soy Magnolia. ¿Cómo estás? Hola, Samir. Hola, Samir. ¡Hola, Samir! ¡Ay! ¡Ya! ¡Es serio! ¡Ya! ¡Hola! ¡Ya se saluda! ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola, César! Yo no debería saludar con esa mano. ¡Hola! Hola, ¿qué tal, qué tal? ¡Qué extraño! ¡Listo! Y hasta aquí terminamos. Vamos acá. A ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Cuando fuimos a saludar, ¿qué recibieron ustedes? Vamos a ver. ¡Frialdad! Nos podemos sentar. Siéntense aquí, Alex. ¡Distancia, distancia! ¿Qué recibieron? ¡Distancia! ¡Indiferencia! Gracias. ¿Qué más? ¡Frialdad, pero me dieron una sonrisa, se les zafó! ¡Se les zafó! ¡Ok! Alex, ¿qué más? Yo saludé por cortesía, pero a Samir le dije, te saludo, pero no vuelvo a saludarte jamás. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien lo escuché? Sí, yo lo escuché. Claro, le dije, te saludo y no más. Primero porque me dio la izquierda. ¡Like la izquierda! ¡Ah! 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 Hay un detalle. Le vimos la mano izquierda. ¿Lo notaron? Eso es irrespeto. ¿Qué pasó con ustedes cuando le fuimos a dar la mano izquierda? Como que fue como que... Sí. ¿Qué es la mano derecha? Porque es lo tradicional. Luego la sonrisa, la apatía se para. Hubo apatía, totalmente. Entonces, fíjense que aunque estamos en puntos de vista contrario, ¿verdad? Estamos de frente. Los dos vamos a saludar con la mano, ¿qué? Derecha. Porque es una tradición. Luego ponemos una sonrisa. Luego esa mirada, esa atención. ¿Cómo estás? Y eso es lo que conecta. Desde ahí tenemos que ver entonces cómo los equipos funcionan. Pero a ver, pregunto César, ¿y si alguien ante ese gesto que ustedes los cuatro manifestaron a nosotros, si alguien de nosotros cuatro asume eso como algo normal, ¿qué pasaría? Ah, ahí está el detalle. ¿Qué hicieron ustedes? Se adaptaron, ¿verdad? Vieron que... Espérate, no. Ah, y cambiaron de mano. Luego ustedes sonrieron. Y ustedes hicieron incluso que parte de este equipo, ¿qué hiciera? Sonrieran. Que sonrieran igual. Entonces, el reto está en nosotros mover a los demás a que logren esa integración. Y ahí viene la segunda dinámica. Él ya está aquí en un numerito aquí. Vamos a ver. Perdona. Porque yo sé que el tiempo es corto. Cuando saludamos con la mano izquierda y como lo hicimos ahora, entonces estamos enviando una clara señal de distancia. Exactamente. Y es lo que debemos de evitar. Tenemos que apegar a las reglas que nos unen. Entonces, elija uno ahí, uno cualquiera. Luego me dice, todavía no diga. Ok. Elija uno aquí, por favor. Mano limpio. Sí. Samy, elija uno. Y usted mismo, como parte de este equipo, mire, llévele a todos para que elijan uno ahí. Con la mano derecha. El que le toque. Con la mano arriba. Ok. Lo voy a hacer con la mano derecha porque es verdad, ya se acabó esa primera dinámica, ¿no? Tenga para usted. Yo seguí salvado. Tenga para usted. Gracias. Es verdad, ¿cuántos que son? Ok. El libro de oro. No, 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 no. Ok. El libro de oro. Tenga aquí. Gracias, César. Muy amable. Tenga aquí. Oh, Samir, querido. Gracias. El número lo tienen ahí, no lo digan. Samir, tomaste el tuyo y tenga aquí. Muy bien. Ok. Miren lo que vamos a hacer. Todos tienen un librito de oro, ¿verdad? Y tenemos un número. Y todos tienen un número. Yo voy a elegir uno, miren. ¿Vieron? Ajá. Muy bien. Y yo vengo aquí y digo, ok, ¿cuál me tocó? Ay, 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 el tres. Entonces, todos ustedes pueden abrir el librito de oro y yo voy a tratar ahora de que ese número que me tocó, decírselo con cierta señal. Vamos a hacer por lo menos por razón de tiempo uno o dos. Muy bien. Listo. Perfecto. Me tocó este número. Vamos a ver si ustedes encuentran. Está entre el uno y el nueve. Ya le di una pista. ¿El que te salió? Sí. El que me salió entre el uno y el nueve, página tres. El mío, ¿no? El teléfono está a hacer salir como así. Ah, yo voy a hacer ahora, dígalo como pueda. El mío, ¿no? No, yo sé, a ti te tocó otro número. No, yo lo voy a, yo tengo un número del uno al nueve. Yo voy a hacer señas para ver si ustedes descubren qué principio es. Vamos, listo. Vamos a ver. Listo. Voy. Vamos a ver. El tres, el tres. El tres. Viga. Sí, el tres también. Despierten los demás un deseo vehemente. Un aplauso para eso. ¿Por qué lo descubriste? Porque yo hice la señal de... Despertar. Despertar. ¿Cómo yo despierto en otros miembros del equipo ese deseo entusiasta? ¿Cuándo yo soy qué? Entusiasta. Cuando yo arranco aquí en el mangú de la mañana. Vamos a trabajar hoy, hoy tendremos un gran día. Estoy despertando en los demás. Un deseo vehemente. Un deseo entusiasta. ¿Sabes qué me gusta de este equipo? Igual es de seguro que los compañeros van a corroborar con ello, de que de repente alguno de nosotros nos pasa, y eso lo hemos ido logrando con el tiempo, ¿no? A lo largo de estos ocho meses, casi nueve. Cuando uno de los nuestros, que hemos creado un sentido de pertenencia bonito, ¿no? Nos pasa algo, automáticamente nos conectamos con él. Y eso es hermoso, ¿eh? Así es. Entonces, Diana. Sí, señor. No diga el número que te tocó. ¿Entre qué rango te tocó? ¿Entre el uno y el nueve, diez y el veintiuno, veintidós y treinta? ¿El número que me tocó? Sí, ¿en qué rango te tocó? ¿Entre el cuál? ¿Entre el segundo? ¿Entre el diez y el veintiuno? Sí, señor. Dígalo como pueda. Nosotros tenemos ahora que ver si con tus señas descubrir cuál es. Vamos a ver. Yo digo, yo digo. No diga el número. Entre el diez y el veintiuno. Página cuatro. El diatro. Venga. Vamos, Diana. Dígalo como pueda. Sí. Dígalo como pueda. ¿Eh? ¿Sayuna? Ok. Ya yo sé cuál es. ¿Cuál? El once. Sí, señor. Me dice, demuestre respeto por las opiniones ajenas y jamás le diga a una persona que está equivocada. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos señalando los errores de los demás? Lo que dijo Carlos. Te van a señalar con un dedo y cuatro que te están apuntando. Carla decía, uno y cuatro, ¿verdad? Te van a señalar automáticamente. No, muestres respeto por las opiniones ajenas. Nosotros estamos aquí y de repente nos dan un consejo. No, mira, que debería de tomarlo así. No, mira. No, no, yo soy el talento. Discúlpame. Yo soy el que sea. Exacto. Usted está equivocado. Usted a mí no me va a enseñar. ¿Qué ganamos con eso? Nada. ¿Qué ganamos con vivir señalando los errores del equipo? Señores, hay algo que a mí me encanta del deporte y es cómo se animan a pesar del error. Sí. Y en el voleibol sobre todo, a veces yo me confundo y no sé si fallaron o metieron el punto porque aún ellas pierden, van todos y se acasan y se animan. Es verdad. Porque un equipo crece cuando se anima y no es que no se corrijan los errores, sino que los errores se ven como oportunidades y hacerlo mejor. Ay, qué bonito. Hay tiempo para una última persona que quiera animarse. Yo, yo, yo. Alex. Alex. No digas el número. ¿En qué rango te tocó? ¿En qué rango? ¿Del 1 al 9? ¿Del 10 al 21? ¿Del 10 al 21? ¿Estamos todos listos? Página 4. Dígalo como fuera. Vamos a ver. Y yo no lo voy a decir yo porque yo medio me lo sé. Vamos a tocarlo. Vamos a tocarlo. Venga. Vamos a ver, Alex. Ajá. Ajá, pero todavía no puedes decir. No puedes decir nada. Es señas. Seña, seña, Alex. Seña. Ajá. Ok. El 15. ¿Permita que la otra persona sea quien hable más? Sí. ¡Ale, sí! ¡Saba! ¡Sabe! Saba sabe aunque crea que no sabe. Se nota que sabe el padrino. ¡Ale, Saba! ¡Sabe! El padrino de qué? Ah, de la confirmación o del bautizo, ¿verdad? Entonces, aprovechando que le tocó a Alex, ¿qué pasa cuando nosotros queremos robarnos todas las conversaciones? No creamos el vínculo. Nada más hablar nosotros. No creamos ese vínculo con la otra persona. No, el otro se nos quita del lado. Claro. O sea, ahí no, pero no. Se vuelve un monólogo. Quiere ser protagonista de todo. Entonces, el trabajo de equipo demanda que yo permita que la otra persona sea que hable más. Cada vez que tú hablas, me está dando insumo, me está dando información. Esa es liderazgo al final. Gracias. También lleva a liderazgo. Debo reconocer que yo le di esa oportunidad a Diana Filpo en la bienvenida del programa hoy. Yo dije, como Diana estuvo unos días fuera, vamos a dejar que Diana hable mucho. ¡Guau! Que lo merece. Es cierto. Entonces, mi reconocimiento. ¡Morre! ¡Propio! ¡Aplauso para la casa! ¡Ey! ¡Y a la casa! ¡Háganle! ¡Caso! ¡Ales tiene pregunces! Me llama la atención, ¿cómo saber conjugar? Me llama la atención. ¿Cómo saber conjugar de repente cuando uno tiene dos o tres trabajos? Pero hay un trabajo en el que uno es líder, cabeza, top, plus, one. Y en otro, pues, es un poco relegado al final y en otro es como intermedio. Entonces, ¿cómo saber navegar entre esas distintas posiciones y que no se vea una parcialización de uno de esos roles? ¡Guau! ¡Una pregunta, Alex! ¡Vale! ¡Aplauso para Alex! ¡Guau! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Muy duro! ¡Muy duro! Hay un factor y se lo voy a compartir a todos. Es el factor H. Factor H, Diana. Oye, factor H. ¿El H? Sí. ¿Cómo? ¿En qué consiste? Humildad. Humildad. ¡Oh! Él la tiene. En este momento me toca dirigir, dirijo con... Humildad. En este momento me tocó ser dirigido... Mira, tú me ve aquí en esta posición, pero yo soy el director de la otra empresa. O sea, que tiene que... No, humildad. No, humildad. Donde quiera que nos pongan humildad. Perfecto. En el béisbol, usted que es un experto en deporte. Muy duro. Cuando tenemos ese deportista, ese pelotero que hay utility... Claro. Tiene que saber sentarse si no está rindiendo, humildad. Y saber responder cuando lo llaman, ven. Entonces, estar dispuesto con humildad, Alex, es la clave. Para poder, no importa, en la familia, como padres, tenemos que tener la humildad de reconocer nuestros errores con nuestros hijos. Buenísimo, buenísimo. Tenemos esa humildad que nos une como equipo. Saber que ese consejo que está allá es clave. ¿A alguien por casualidad le tocó el 7? El 7, el número 7. ¿A nadie, a nadie? No. Pues yo le quiero dejar ese de último. Ah, a ver. ¿Quién lo hace? Ser un buen oyente. Oyente. Anime a los demás aquí ahorita que hay que escuchar. Saber escuchar. Una gran virtud esa. Una gran virtud. Trabajar en equipo es saber escuchar. Y voy a poner rápidamente el ejemplo de la comunicación y la escucha. En el básquet, en el béisbol y en el fútbol, en cualquiera de los dos. Está el americano y está el soccer, ¿verdad? Que es el balompié. ¿Cómo se comunican? Con señales. En el béisbol sobre todo, ¿verdad? Miradas, señales. Un gesto. Un gesto. En el básquet. Llaman al equipo, ponen la plantilla, le enseñan jugadas. En el único deporte que hay una comunicación directa es en el fútbol americano que usan micrófono. Después todos los demás es con señales. En el fútbol de balompié, toman al capitán, lo traen y le dicen, mira, para que le diga al equipo. Y el capitán va y anima al equipo. O sea, que si queremos desarrollar nuestra habilidad de trabajar en equipo, desarrollemos la humildad y esa capacidad de comunicarnos, como se hacen aquí con señas. Bájenle. Súbanle. Una pausa. Silencio. Entonces, eso nos va a ayudar a desarrollar un trabajo en equipo fluido, ágil y eficiente. La productiva. ¡Qué! ¡Vamos a estar encima! ¡Vamos a estar encima! Esta participación interactiva, además, que está ahí en esta mañana, nos ha dejado una gran enseñanza. Gracias. Humildad, saber escuchar y aprender a trabajar en equipo, que es lo más importante. Gracias. Y el reto, que el numerito que le tocó, que fue tal vez por casualidad, practíquelo durante toda esta semana. Vamos a revelar. ¿Cuánto te tocó, Samir? A mí me tocó el cuatro. ¿Qué es? Interesante. Interésese sinceramente por los demás. Gracias. Y Manolia, ¿cuál es? A mí me tocó el veintiocho, que dice... ¡Ay, ay, ay! Dele a la otra persona... No, dele a la otra persona una buena reputación. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Alex, ¿cuánto te tocó? La uno. ¡Ay, ay, ay! ¡No condenes ni te quejes! ¡A todo! ¡No condenes ni te quejes! Diana, ¿cuánto te tocó? A mí me tocó el once. Entonces, demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. ¿Y funcionará eso en pareja? Debería, ¿verdad? En pareja. ¡Ay, ay! ¡A propósito! Estamos en probatoria. Mi número mágico, 30. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Y por último... Número 18. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Y aquí vamos a mostrar simpatía y deseo por todo lo que compartimos. Así que vamos a seguir pasando bien en el mangú, señores. ¡Muchas gracias! ¡Brillante! ¡Brillante, brillante! Y hay que volver a hacer otra dinámica. ¡Ay, me encantó! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! Estamos muy encantados. Aprendemos nosotros y aprenden en casita también. Pero que Alex diga el de él de nuevo. ¡Ay, Alex! ¿Cuál fue el tú? ¡Ay, para que hable y lea! ¡Ay, para que hable y lea! ¡Ay, y con esa voz! Para que lea con su voz lo futurí. Y lo hace con el suyo. Permite que la otra persona sea quien hable más. Te va a ir fácil, te va a ir fácil. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! 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 Está buena.